Esa tilín, esa tilín, vaya tilín, guau tilín a la mierda tilín Esa tilín, esa tilín, vaya tilín, guau tilín a la mierda tilín Esa tilín, esa tilín, vaya tilín, guau tilín a la mierda tilín Esa tilín, esa tilín, vaya tilín, guau tilín a la mierda tilín Eso Tilin Eso Tilin Wow, Tilin a la mierda ¿Y eso Tilin? Eso Tilin Vaya Tilin ığaz Luh La mierda Eso Tilin Eso Tilin Vaya Tilin Tú diría la mierda Eso Tilin Vaya Tilin Wow Tilín a la mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!